¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con una nueva petición, en este caso de pelivídeos otra vez, en la que me pedía que hiciera un top sobre las que son para mi las mejores películas de la saga de Evil Dead, incluyendo obviamente ese remake que hicieron hace ya unos añitos. Pelivídeos, muchísimas gracias por esta petición, te mando un saludo, espero que te guste y también espero que os guste al resto de los que veáis este vídeo. Este es mi top personal de las mejores películas de Evil Dead, así que ¡comenzamos! ¡Pues hey hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo carpis! Muy difícil es para mí este top, ya que son películas que con los años han ido ganando para mí, pero en el quinto puesto he situado El Ejército de las Tinieblas o Evil Dead 3, Hermes of Darkness. El motivo de esto es porque es la que más se desmarca en tono y género a las demás de la saga, siendo más comedia que terror y dejando un poco de lado el encanto de, por ejemplo, la 1 y la 2. Esto no significa que la tercera entrega tenga su propio encanto. Aún así, es una película muy divertida y muy disfrutable, pero en cuanto a mis gustos, prefiero ponerla en el quinto puesto. Esta película se sitúa en Inglaterra en el siglo XIII. Las fuerzas del mal ejercen su reinado en la Edad Media. Valerosos caballeros se disponen a entrar en desigual batalla, mientras los atemorizados campesinos se refugian tras los muros del castillo. Todo cambia con la inesperada llegada de un nuevo héroe, provisto de esotisificadas armas y que dice provenir del siglo XX. Este héroe es Ash Williams. En el cuarto puesto he situado a Evil Dead 2. O terroríficamente muertos, básicamente por ser una secuela remake de la primera entrega, que repite muchas de las cosas de la anterior, pero añadiendo nuevos elementos. Aunque es una secuela muy decente de la original, hay otras entregas de esta saga que me gustan más. El bueno de Ash se dispone a pasar un fin de semana en el bosque con su novia, pero todo se va al traste cuando reproducen una cinta en la que un profesor había grabado varios pasajes del Necronomicon, el libro de los muertos. El hechizo convoca una fuerza demoníaca que convierte a la compañera de Ash en un monstruo ávido de carne. Sin saberlo, él y sus compañeros se disponen a pasar una noche en una cabaña en medio del bosque con un demonio en la casa. Como veis, la trama es prácticamente igual a la de la primera película. La trama es prácticamente igual a la de la primera película. Se creó que no se casuje de nuevo. Ahora, desde el bosque de los muertos, viene el muerto de los muertos. El tercer puesto he decidido situar a Evil Dead de Fede Álvarez, la nueva versión de la primera película que a mí personalmente me gusta mucho. Principalmente creo que mantiene muy bien lo que la primera da, es decir, ese ambiente. En segundo lugar, me gusta que todos los efectos sean prácticos, maquillaje y sangre sin utilización de CGI creo que muy bien realizadas. Con escenas bastante burras y un personaje principal que me gusta mucho, Mia, creo que se merece este puesto, ya que además me parece uno de los mejores remakes que tenemos y es una película muy entretenida y que mola bastante de ver. La trama, cinco amigos se alojan en una cabaña de Tennessee para así poder ayudar a una de los jóvenes, que se encuentra en rehabilitación por drogas. Estar sin sus drogas convierte a la chica en una persona agresiva, lo que llevará a sus amigos a no darse cuenta de que en realidad está poseída por demonios que fueron desatados al leer el Necronomicón. Segundo puesto para la grandísima serie Ash vs Evil Dead. Aún estoy enfadado por la mejor su cancelación en la tercera temporada por culpa de Stars y su final tan abierto y tan interesante. La serie nos da la mejor versión del Bruce más adulto, el humor del personaje es brutal y se mantiene toda la esencia bestia que tanto caracteriza a esta saga y nuevos personajes que la verdad me gustaron bastante. Me parece una gran serie y muy entretenida, así que si os gusta este universo no dudéis en verla. Tiene capitulazos. Ash ha pasado los últimos 30 años evitando madurar y luchando contra los horrores surgidos del Necronomicón. Sigue siendo el mismo mal hablado sabelotodo de siempre, pero de repente se encuentra con que debe volver a coger su motosierra para luchar contra una plaga de Deidites que amenazan con destruir a toda la humanidad mientras intenta reconciliarse con su pasado. En el primer puesto he situado, como no, a Evil Dead, la película original. Y sí, sé que muchos que viste su original versus remake no estabais de acuerdo en que dijera que los efectos de aquella película ahora se veían mal. Pero claro, hay que entender una cosa, para la época los efectos estaban cojonudos pero vistos ahora la cosa cambia mucho porque estamos acostumbrados a otra cosa y a otro tipo de efectos. No son malos ni mucho menos, pero es cierto que ha envejecido algo mal. La película en general está genial y Ash es mucho Ash. Cinco chicos van a pasar un fin de semana a una cabaña perdida en un espeso bosque en las montañas de Tennessee. Una vez instalados, mientras cenan, la trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe. Extrañados deciden bajar e investigar. Allí encuentran un magnetófono y un extraño cuchillo ritual y un libro antiquísimo. Y en este caso tenemos una mención especial. Así que como mención especial he añadido Within The Woods. Esto es un medio metraje que dio pie a Evil Dead, un grupo de amigos pasa un fin de semana en una cabaña alejada y uno de ellos accidentalmente descubre una tierra maldita. A causa de ello, el joven se convierte en un zombie comenzando a atacar a sus amigos. Es el germen de la película que le dio fama a Sam Raimi tres años más tarde, posesión infernal. Sam Raimi dirigía y escribía mientras que Bruce volvía a ser protagonista. Como curiosidad, podemos ver que al inicio no eran demonios, sino que eran zombies y que no existía el Necronomicon, tan solo una tierra maldita. Y hasta que llegamos hoy, este es mi ranking personal de las películas de Evil Dead, incluyendo el remake y esa mención hiper especial para Ash vs Evil Dead, que creo que se merece muchísimo. En fin, ¿cuáles son vuestras películas favoritas de esta gran saga? ¿Cuál os parecerá mejor? ¿Cuál es la peor? Siempre podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!